¡Hola! ¿Cómo están? Mucho gusto platicar con ustedes. Mucho gusto. Platíquenme primero un poquito de El Exorcista. ¿Cuál es el concepto detrás de la película? El concepto de la película surge de una idea que me traen mis co-guionistas, Ricardo Farías y Cristian Cueva. Ellos me proponen esto casi como un juego de ¿qué pasa si hacemos una película de exorcismos pero donde la exorcista, en este caso, sea una mujer? Y a mí eso me hace pensar, porque la verdad era algo en lo que no me había detenido, siendo un gran fan del terror, el hecho de que las mujeres están relegadas, digamos, a ser las víctimas o a ser las parientes de las víctimas, pero no tienen un rol activo realmente en este tipo de películas. ¿Y qué significa eso dentro de la iglesia, también del status quo en la iglesia? Y me pareció una cosa interesantísima como para construir la película un poco a partir de ahí y a partir de eso, también ponernos a jugar y a darle la vuelta un poco a algunos clichés del género y de ahí surge un poco hacerla exorcista. ¿Cómo fue para ti, María, interpretar a un personaje tan poderoso? Pues ha sido de las experiencias más cansadas, difíciles, pero al mismo tiempo gratificantes y al mismo tiempo divertidas que he tenido hasta ahora en las actuaciones que he hecho. Pues me da mucho orgullo ser la exorcista, justo un personaje que viene a cambiar la historia del terror, por lo que dice Adrián, ¿no? O sea, no se había visto una mujer exorcista en el terror porque eran cosas que pensábamos que eran imposibles, ¿no? Que la iglesia dice que las monjas no pueden exorcizar, entonces no se les enseña a ellas más que a algunos hombres. Y entonces es como una tradición muy grande que se viene a romper con esta película. Entonces sí me siento muy orgullosa y creo que esta película va a modificar mucho cómo vemos el terror. Y además un personaje que tiene como una historia muy turbulenta, ¿no? Atrás de lo que vivió antes como monja. Sí, o sea, creo que eso es interesante de este guión, que no solo es la superficie del exorcismo, de vamos a asustar, sino te muestra el pasado oscuro de esta chava que en realidad entró a un convento por justo su historia turbulenta, sin saber que ella, o sea, sin tener la convicción de querer estar en un convento, ¿no? Pero bueno, gracias a eso y a su historia familiar, pues aprende la religión. Y más que estar ella como decidida a seguir los pasos como de esta institución, más bien ella tiene fe y creo que eso es lo que la separa mucho del deber ser. Por eso ella se enfrenta a esto sabiendo que no lo puede hacer, sabiendo que la religión no se lo permite. Y usted ya dice, ni modo, no tengo de otra, lo único que me queda es creer que yo puedo hacer esto y que tengo el poder. Y pues eso me parece muy interesante. Con esta película, bueno, pudieron participar también grandes personajes del cine mexicano, ¿no? Y de terror además. ¿Cómo fue para ustedes la experiencia de trabajar con Tina Romero y con...? Normal Sareno. Normal Sareno. Sí. Bueno, para mí fue espectacular, digamos, tenerlas en la película, ellas. Y yo soy muy fan del trabajo de María y la verdad es que a mí como cinéfilo, la verdad me pareció una cosa divertidísima, hermosa, poder juntar a dos generaciones así, ¿no? Y tener a María de pronto enfrente de Tina Romero, ¿no? De Alucarda, nada menos. O de Norma, que fue Kitty en Hasta el viento tiene miedo. Bueno, Norma además que es para mí la actriz más importante, digamos, de la historia del terror latinoamericano, digamos. Porque ya además ha estado ahí frente a Santo, frente a, ¿no? O sea, ha trabajado con Oscar Dona, con un montón de gente. Entonces, la verdad que era interesantísimo tener este choque, digamos, de alguna forma de dos generaciones tan diferentes, pero que en realidad están unidos por el amor, por la actuación y por la entrega inmensa que tienen todos, ¿no? Entonces, era verlos jugar a todos haciendo algo de terror, tomándoselo evidentemente muy en serio, pero hay un elemento de juego que tiene el terror que era un disfrute verlos a todos ellos participando de lo mismo, ¿no? ¿Cómo consideran que ha logrado cambiar el cine de terror a partir de, justamente, de este viento tiene miedo Alucarda a lo que es hoy? Bueno, yo creo que ha habido, sobre todo en los últimos 20 años, digamos, toda una nueva generación de gente que ha levantado el guante y se ha dedicado a hacer terror aquí en México particularmente y en Latinoamérica en general. Pero a mí me parece importantísimo mirar hacia atrás y ver todos estos clásicos y también aprender muchísimo de todas estas películas extraordinarias que además lo que tenían era eso, era una capacidad, bueno, mucho antes de que existieran las redes y muchas cosas que ahora nos facilitan la comunicación, eran películas que igual llegaban a una audiencia impresionante, ¿no? Hacían una cantidad de público impresionante porque sabían realmente muy bien cómo llegar a la audiencia. Y María, platícame, ¿qué es con lo que más te identificas de tu personaje? Pues con la fe que tiene. Digamos, su fe no solo es hacia Dios, sino creo que es una fe y una convicción en ella misma, en saber que ella, si cree en ella, va a lograr hacer esto, ¿no? Entonces creo que eso me identifico mucho, ¿no? O sea, yo tengo mucha fe sin Dios, en la naturaleza, tengo fe en mi trabajo, tengo fe en, pues sí, en lograr las cosas que quiero y siempre voy tras ello, ¿no? Entonces creo que en eso me identifico mucho. ¿Cuál dirían que fue la escena más difícil de grabar? Uf, complicado porque todas fueron difíciles. Sí, sí, era como un día tras otro, era, ahora viene la escena de no sé qué, que vuela gente por el aire, se prende el círculo de fuego, o están estos efectos prácticos y este también. Entonces todas tuvieron su complicación, pero no sé cuál dirías específicamente. Pues justo, o sea, siempre cada día era como de, bueno, y ahora qué más, qué dificultad. Pero bueno, si lo abordaba como siempre desde un lugar divertido, más bien era como una sorpresa y como decir, bueno, a ver, no sé cómo voy a hacer esto, no sé cómo voy a gritar de esa manera, pero pues lo tengo que hacer porque tengo que hacerlo y tengo que hacer que sea creíble y que dé miedo, ¿no? Pero tal vez la del coche, o sea, sí fue muy pesado hacer esa escena, creo que es de las, donde hay más acción tal vez de la peli. Sí, porque ahí era estar metidas Pilar y yo, las dos gritando así en un estado de delirio, pero pues eso no quita que a mí me dé risa, o sea, sí soy actriz y soy muy profesional, intento mantenerme ahí, pero de pronto estar como sobreviviendo ataques de risa, como decir, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, qué locura, como toda esa transición, pues creo que fue difícil. Ok. Y en el set hubo algún evento sobrenatural, nos espantaron, te dice que pasa mucho en este tipo de películas. Sí, nosotros lo que pasa es que creo que, y compartimos un poco con María la idea de que nos gusta mantener una energía, digamos, donde no dejamos que eso, o sea, que las cosas oscuras que pasan en la película nos permeen mucho, ¿no? Sino que tratamos de tomárnoslo más como un juego y pasárnosla bien. Creo que si uno está un poco en ese estado mental, no se deja abordar por estas cosas más oscuras. Porque si no, o sea, y lo sé porque como que me ha pasado en otras películas, ¿no? O sea, si alguien te empieza a decir que, ay, es que el otro día escuché y que no, y que, ay, algo está pasando, pues empiezas tú mismo a crear esa energía y también entre la gente se va haciendo como una cosa colectiva de tensión, de miedo, ¿no? Entonces, justo por suerte, con Adrián sí fue esto. Como que yo sentía, pues qué divertido venir al Z a hacer estas cosas que en la vida real no puedo hacer, ¿no? Ok. Y ahora, el final es un poco abierto. ¿Habrá la posibilidad de una segunda parte? Bueno, la verdad lo dejamos abierto a propósito. A mí es un universo que me encanta. Y, bueno, me encanta la hermana Ofelia. Así que nosotros estaríamos, bueno, de mi lado por lo menos, encantados. Sí, 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 pero realmente depende mucho también de cómo funciona la película y todo lo demás. Igual estamos felices con esta historia, ¿no? Como se cuenta de principio a fin. Así que, bueno, estamos disfrutando esto de momento. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.